Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiará Guiará nuestro andar Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos Voy a compartir con ustedes la palabra del Señor Tengo ese privilegio Quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo Capítulo 11, verso 28 Comencé en la mañana No pude quizás avanzar tanto Así que, ¿qué les parece? Si avanzamos un poquito más ahora ¿Trajo su Biblia? Dice la palabra del Señor Venid a mí Todos los que estáis Cansados y cargados Y yo os haré descansar Tomad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde De corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y mi carga Ligera Hemos leído seguramente Estos párrafos En algún momento De nuestra lectura Sin embargo Yo lo tomé Porque quiero que veamos Un poco más allá Dios Dios quiere hablarnos este día Amén Dígale a la linda O el lindo que tiene al lado Dígale Dios nos quiere hablar Bueno Algunos parece Y tomé Este párrafo Vamos a avanzar En otros versos Pero Jesús Tan extraordinario Tan Perfecto Tan Tan él Que a cada intención Él Él sabía Lo que pensaban Sabía lo que sentían Pero nunca Los dejó Sin respuesta Y este Este verso Habla de que Enseñándoles Un poco En el otro verso Que vamos a ver Con respecto A los religiosos Fariseos Que Solo Solo El pertenecer A ellos Para ellos Era la posibilidad Pero Cristo Abre La puerta Y lo que Por medio De la ley No se podía hacer Cristo viene A manifestar Su gloria Para que Ninguno Quede fuera Por eso Juan 3 16 Habla de que De tal manera Amó Dios Al mundo Al mundo Que envió A su hijo Unigénito Para que Ninguno Se perdiera Él no vino A condenar Sino que vino A salvar Lo que estaba Perdido Usted y yo Estábamos perdidos Muertos En delitos Y pecados La paga Del pecado Era la muerte Sin embargo El Padre Lo envía Como una semilla Preciosa Por eso La Biblia Habla de la Preciosa semilla Que algunos Irán andando Y llorando El que lleva Esa preciosa Semilla Pero no se Angustie No se Desespere Porque en algún Momento Usted volverá Con su boca Llena de risa Su lengua Llena de alabanza Trayendo cosecha De lo que Un día fue Difícil de sembrar Pero que usted No se conformó Con lo que Veían sus ojos Porque la Biblia Dice Por fe andamos Y no por vista Es decir En algún momento Va a abrazar La cosecha No sé Si es hoy Pero si no es hoy Será mañana Y si no es mañana Será pasado mañana Pero que Dios Lo hace Dios lo hace Amén Entonces Cristo Abre esa puerta Para decir Y para responder Aquellos que la cerraban Que eran de tropiezo Una de las cosas Que en el libro De Nehemias Hace Es restaurar Las puertas Una de esas puertas Es la puerta De las ovejas Porque Él quiere Que en la figura Al ser nosotros Ovejas Si esa puerta Está abierta Porque Él es la puerta Vamos a entrar Y hallaremos Pastos Entonces Que tremendo Es que a veces Nosotros seamos El obstáculo Para que entren Para que entren En este contexto Eran los Fariseos Y varios otros Que imponían Pesadas cargas Y que impedían Y que impedían Que esa puerta Permaneciera abierta Para que todos No algunos Todos los cargados Todos los cargados Todos los fatigados Todos los oprimidos Pudieran entrar Y hallar Descanso Si hay algo Que el Espíritu Santo Hace desde siempre Es formarnos Como iglesia Enseñarnos Como el cuerpo De Cristo Para saber Portarnos Y para saber Ser La iglesia Del Señor La que tiene Un mensaje De restauración La que tiene Un mensaje De traer Quitar el peso De algunos Que cargan Con culpa El Señor Nos hablaba Diciendo Hay algunos De mis hijos Que cargan Con la culpa Por causa Del error Y la culpa Atormenta La culpa Carga El corazón Sin embargo Él viene A traernos Palabras Que nos hacen Libres De esa culpa Cuantos dicen Amén Y Él los invita Respondiendo Un poco A la religión Que impedía Porque imponía Cargas De que pudieran Venir Los fatigados Los oprimidos Los enfermos Los débiles Para hallar Descanso en Él Cuando hablo Del reposo Estoy hablando Significa Viene del hebreo Menuhá Que significa Paz Y quietud Estoy hablando Del reposo Aquí Porque Él habla También de que Algunos No entrarán En su reposo Que es el reposo Final Pero Tomé estos versos Porque Hoy combatimos Tantas cosas Que nos llevan A afligirnos A la ansiedad A la ansiedad A los temores A las preocupaciones Que se mezclan En nuestro corazón Y nos quitan El reposo Nos quitan La paz Y nos quitan La quietud Y nos sentimos Intranquilos Nos sentimos Inseguros Nos sentimos Inquietos Y hoy Hay muchas cosas Que nos invitan A descansar Pero el real Descanso Para nuestras Almas Viene de Jesús Tienes que Tienes que Vivirlo Tienes que Conocerlo Si no lo has Conocido Pero yo sé Que muchos De ustedes Cuando han Enfrentado Una tormenta Después Reflexionamos Y decimos Yo con esto Me hubiese Desarmado Desmoronado Y usted se asombra Y ahí está Se asombra O no Decimos Pero como Pude Soportar Como lo pude Enfrentar Con valor Sabes Ese es el Señor En ti Que te permite Y te enseña Y te fortalece Para permanecer Sin embargo Van a seguir Sucediendo Cosas En donde El mensaje De esta mañana Es No te Intranquilices Pero es que Es que mañana Y pasado Cuesta ¿Cierto? Que fácil Es decirlo Todos hemos Pasado Que hemos Visto La ola Y si usted Aprendió A capear Olas A mí me Encantaba Hacer eso Ahora no Es la orillita Nomás Pero Capeábamos Ola Pero más De una vez Calculamos Mal Y salimos A la orilla Tranquilízate Es que me Están comiendo Los nervios Que no te Coman Los nervios ¿Qué te parece Si aprendemos A vivir En el reposo Y vivir En el reposo No significa Dejar Las exigencias Que tienes No significa Cruzarte De brazos Pero es Confiar Confiar Y para Confiar Tengo que Conocer A quien Me llamó Y como Lo conozco Cada día Teniendo Una relación Real Con él Si no Has aprendido A oír Su voz No te Preocupes Hoy día Puedes Aprender A oír Su voz Saber Que la paz Que él Te da Sobrepasa Todo Entendimiento Y por eso Tu asombro Cuando debiste Haberte Desmoronado Él te Mantuvo Firme Cristo Cristo Es nuestro Reposo Nosotros Entramos En ese Reposo En esa Paz En esa Quietud Otra Definición De reposo Es Alivio Que alivio Que libertad Tenemos Cuando Cristo Es nuestro Reposo Venid a mí Todos los Que estáis Cansados Y cargados Y yo Os haré Descansar Cuando hay Hoy día Muchos Métodos Algunos De ellos Necesarios Si hay algún Médico No sé Yo no estoy En contra De eso Sin embargo Sé Que el único Que puede Hacer Todas Las Cosas Se llama Jesús Pero si algo Te está Inquietando Intranquilizando Te ha robado La paz Recuerda Que el El enemigo Nuestro adversario Vino para robar Y roba La paz Para matar Y destruir Mas yo he venido Dice la Biblia Para que tengan Vida Y vida En abundancia Esa vida Esa vida En abundancia Es disfrutar Y vivir Hoy Sabiendo que hay Un futuro De esperanza Y conociendo Y aceptando Y recibiendo Por fe Que el tiene Plan Este bienestar Con nosotros Y no de calamidad Y eso te vuelve Una seguridad De caminar Bajo ese abrigo Bajo esa sombra Y saber Que el es castillo Fuerte Que aunque un ejército Campe alrededor Tuyo Tu corazón Será infundido En aliento Y fortaleza Para que no temas Lo que el hombre Te puede hacer Y ese día En el día En que temes Podrás decir Yo en ti Confío Yo sé que esto Lo hablamos Pero no todos Lo hemos vivido Pero es tan grande El amor del Padre Que nos trae La enseñanza El pan De manera cerca De tu corazón Para que podamos Vivir de victoria En victoria Y de gloria En gloria Porque el pesar Que se produce En nuestro corazón Es por las inseguridades Es por las preocupaciones Son por los afanes Las ansiedades Y eso produce Un desequilibrio En nosotros La adoración No es la misma El tiempo De buscar No es el mismo Y Jesús Les dice Tomen mi yugo Y saben Lo que les está diciendo Acá Yo busqué Que significaba Porque no lo entendía ¿Cómo va a ser Que me da descanso Y luego que tome Un yugo? ¿Cómo? Y la figura Es estos bueyes Que son enyugados Un buey joven Que es la figura De los ministros Con un buey Viejo Y van Son enseñados Y él nos está diciendo Depende de mí Descansa en mí Reposa en mí Y yo le contaba A los hermanos En la mañana Que a veces Eso a mí Me impacientaba Cuando era más joven Si alguien me decía Yo las escuchaba Tan lindas hablar Mire Porque hasta Hablaban lento Mire Usted tiene que aprender A esperar En el Señor Y eso a mí Me desesperaba Porque yo pensaba Que Dios respondía Abro la boca Y ahí está Y no es así Él está No es lo que pido Sino lo que necesito Y todo lo que Él tiene Para mí Es bueno Entonces Tuve que aprender Y sigo aprendiendo A que tengo que entrar En ese reposo Que lo que yo quiero hacer Que una buena idea No es el propósito De Dios Lo aprendí claramente Una buena idea No siempre es Lo que Dios quiere Eso nos lleva A decirle Señor Dime que hago Señor Puede ser Una buena idea Un buen deseo Un buen deseo Pero Pero no está En tus planes Yo tuve una buena idea Pero aprendí Y quisiera pedir perdón Porque yo ya sé Que muchos se enteraron Lo que sucedió El día del retiro De mujeres Bueno Las que no se enteraron No pregunten No porque tampoco Esto es para abrir Una conversación Estoy diciendo Que yo tuve Una buena idea Para los que piensan Que no la sujeté Que no pregunté Que corrí con colores Propios No es así Mi deseo era Poder hablar De la ansiedad Poder mostrar Lo que la ansiedad es Y que aunque usted No lo quiera ver Y aunque usted diga No son cuestiones tuyas Porque si le ha tocado Hablar con alguien Que pasó por un proceso De crisis De pánico De angustia De depresión O de ansiedad No son cosas tuyas Eso no existe Es tu mente Bueno quiero decirle Que eso es real Y gloria a Dios Que lo tenemos a el Fuente de vida Que viene a sanar Toda herida Entonces yo tuve una idea Y era poder hablar De la ansiedad Mostrar lo que eran Los síntomas Por qué se genera Y cómo podemos salir de ella Era una buena idea Y lo voy a decir Porque no predico En el tercer servicio Pero si usted me ayuda A correr la voz Quiero que le diga Que yo pido perdón Porque se dijo Que yo profané el altar Que yo manché el altar Y si usted lo pensó Quiero pedirle perdón Que profané el altar Que manché el altar Que traje la mezcla Quédense tranquilos Porque eso no está En mi corazón Ay será que ahora Vamos a tener otra iglesia Jamás Jamás Yo creo en el poder de Dios Sin embargo Sin embargo No sé si esto lo defrauda Pero yo he tenido Que ir al médico Y cuando fui al médico Porque ya era demasiado Comencé a encontrar Los engaños del enemigo Las ataduras Que vienen a veces ¿Sabe? Desde que estamos en el vientre Por una mamá Que quizás No fue bien recibida Cuando supieron Que estaba embarazada Por un papá Que rechazó Por abuelos Que esperaban una niña Y nació un niño Aunque antiguamente Era la revés Esperaban niños Y cuando nacían niñas Y cuando nacían niñas Se sentían decepcionados Desde ahí puede empezar Puedo haber habido Un trauma Pero Pero él salió A nuestro encuentro Y nada quedará igual Como al principio Él lo cambia todo Él lo transforma todo Él lo llena todo Y él cambia Nuestras vidas Y nos hace libres De rencores Lo que puede ser Un rencor Porque mi papá O mi mamá O una abuela Nos marcaron Él nos hace Libres Y nos bendice El Señor Para bendecir Nuestra próxima generación Y la siguiente generación Y la siguiente generación Romper con las maldiciones Romper con las malas vidas Con lo que ellos No supieron hacer Porque no hay No hay condenación En nuestras palabras Para ellos Pero claro Una buena idea No es Y se suscitó Un tremendo problema Nunca esperé Que pasara Y me costó Mucho 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 Porque acepté Mi error Pero yo nunca Quise profanar El altar Nunca he querido Traer mezcla Al altar Nunca Entonces creo Que son palabras Que juzgan Y me escondí En esta palabra Porque justamente Después de ese tema Yo quería hablar Del reposo Cosa que no se pudo dar Pero yo entiendo Que a quien se le produjo Una herida Por lo que sucedió Que quien se le produjo Una confusión Por lo que sucedió Que quien dijo Que yo había profanado Que yo había manchado Que yo había ensuciado También lo entiendo También lo entiendo Y no se preocupe Yo no tengo nada En mi corazón Pero yo también Pido perdón Porque una buena idea No significó No significó Un resultado bueno No lo significó Y hoy Le dije Señor Yo no pensaba decirlo Pero si quería decirlo Pero no pensaba decirlo Pero ustedes son La congregación del Señor A quienes nosotros Tenemos el privilegio De pastorear Pero No se quede con eso En su corazón Porque jamás Jamás Vamos a traer Algo que cargue El corazón Del pueblo Yo le pedí Al psicólogo clínico Que enseñara Mi Rosita siempre Me trae pañuelo Pero Yo no lo culpo a él Para nada Yo le pedí Es mi responsabilidad Y Dios me ha enseñado Tanto estos días Tanto que usted No tiene una idea Tanto me enseñó a mí Tanto como aprendí De ustedes Que a veces Me enseñó a mí Que a veces decimos Muchas cosas Pero en momentos De crisis Nuestro corazón Juzga tan rápido Y que Aún siendo un error Aún siendo un error Creo que debemos aprender Que En lugar de De aplastarnos Debemos aprender A Levantarnos No volverá a suceder No se preocupe Porque Nunca más Yo sí hablo con él Porque aprendí Muchas cosas No me atiendo con él No sé dónde está su consulta Pero sí aprendí Aprendí La amargura En los adultos Aprendí Cómo se detecta Una depresión Cómo podemos ayudarlo Aprendí Lo de los realities Que mi esposo Ya lo había hablado Aprendí De los apegos seguros He aprendido Pero me equivoqué Y también me di cuenta Que Todo tiene que ser Señor Tengo una buena idea Aunque ahora ya no le quiero decir Ni que tengo una buena idea Pero yo sentí La reprensión del Señor Y no es para que usted Se alegre ¡Ay qué bueno! A alguien le tenía Que poner los puntos Sobre las ies Yo tengo un esposo Pero en amor Uno entiende Así es que Perdóneme Si usted fue una de las personas Que se ofendió Que se sintió O que Pensó que esto estaba manchado No está manchado Yo en mi intimidad Sé Lo que hablé con el Señor Y sé Lo que Él me ha dicho Entendí Nuevamente Que a los que Dios aman Todas las cosas Le ayudan a bien Y sabe por qué Traigo esto Porque a veces La religiosidad Se impone En lugar de mostrar a Jesús La religiosidad impone Cargas duras En lugar de mostrar a Jesús Y quiero que vayamos Al libro de Mateo Capítulo 23 Verso 4 Bueno Cuando habla del yugo Dice Y le voy a poner ese yugo Está hablando De que es Mire Es Mi yugo La palabra Mi yugo es fácil Viene De la palabra Con una jota Restos En griego Que quiere decir Realmente Que encaja bien Entonces Cuando Dios nos habla Cuando Jesús nos habla De este yugo Nos está diciendo No es para oprimirte No es para cargarte Mi palabra no viene Para oprimirte Para cargarte Los límites que te pongo No son para cargarte Por eso hablaba en la mañana Que hay una puerta estrecha Una puerta ancha Una senda angosta Una senda espaciosa Pero esa senda Nos lleva A la vida eterna Pero el yugo En el cual Tú te debes sujetar Porque cuantas veces Decimos Y hermanos amados Y debe ser real En nosotros Ya no vivo yo Cristo vive en mí Bueno Que ese yugo Que Él nos pone No es una carga Bajo la ley Sino que es en el nuevo pacto Bajo la gracia No para hacer Lo que deseo No para vivir Como quiero Sino que en el consejo Y en la voluntad Del Padre Ahí está mi bendición Pero no es un peso Que venga Jesús Que aprendamos A depender de Él Y a vivir en el reposo Sino que es una pieza Que encaja bien Que no viene Para hacerte doler Sino para ayudarte A llegar y avanzar Mis yugos Encajan bien Lo que quiere decir Es que la vida Que yo te doy No es una carga Que te hiera Está Tu misión Está diseñada A tu medida Para que te vaya bien Lo que quiera Que Dios Nos proponga Todo lo que Él hace Nosotros Lo hace En la medida Perfecta Nada está de más No hay una carga Que tú puedas llevar Si no es el peso Que soportas Él no te la dará Mi yugo es fácil Es decir Puedes seguir avanzando ¿Cuántos dicen amén? Para esto Hay una enseñanza Que quiero compartir Con ustedes Mi carga es ligera Dice Jesús Y un rabino Enseñó lo siguiente Mi carga Se ha convertido En mi canción No es que sea Siempre fácil De llevar Pero se nos impone Con amor Se nos propone Llevarla con amor El amor Hace ligeras Hasta las cargas Más pesadas Cuando recordamos El amor de Dios Cuando nos damos cuenta De que nuestra carga Es amar a Dios Y amar a nuestros semejantes Entonces nuestra carga Se convierte En nuestra canción Hubo una historia De un rabino Que dice Que encontró A un muchacho Que llevaba En sus hombros A otro Más pequeño Y este era Cojo Y le dice Es mucha carga Para ti Tienes dificultad Para moverte Es mucha carga Para que la lleves El niño El niño le responde Al rabino Y le dice No es una carga Señor Es mi hermano No es una carga Es mi hermano La carga que se impone Con amor Y se lleva con amor Es siempre ligera Por eso la religiosidad No te ayuda a avanzar Por eso cuando nos imponen Bajo el legalismo No nos ayuda a avanzar Yo creo en el orden Creo en la estructura Creo muchas cosas Que traen al cuerpo Bendición y límites Y orden Pero cuando se imponen Normas nuestras Porque así lo viví yo Así también te toca a ti Y no siempre va a ser así A mí me costó tanto A ti también No siempre es así Algunos llegaron al principio Del estar espigando Cosechando Y otros van a llegar Al final No faltaría el que dijera Que injusto Porque la tendencia Nuestra es juzgar Pero Dios les dará La misma paga Entonces gózate Con los que van a llegar Gózate con los que van A tener dones Gózate con los que van A ser llamados A servir al Señor Gózate con los que van A crecer en los equipos Más personas en las puertas Más personas en cuna profética Más personas en evangelismo Más profesores En discipulado Más Qué bueno que llegaste En este tramo de la carrera Te necesitábamos Mateo 23.4 Y voy a terminar No pude avanzar Pero quiero leer esto Hablando de la religiosidad A tan cargas pesadas Y difíciles de llevar Y las ponen sobre las espaldas De los hombres Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverlas Pero ellos Ni con un dedo Quieren moverlas Sino que hacen Todas sus obras Para ser vistos Por los hombres Pues ensanchan Sus filacterias Y alargan Los flecos De sus mantos Aman el lugar de honor En los banquetes Y los primeros asientos En las sinagogas Y los saludos Respetuosos En las plazas Y ser llamados Por los hombres Rabí Está hablando De los religiosos Está hablando De la hipocresía De los fariseos Hombres que conocían La ley Que les importaba Lo externo Como los veían Que inspiraban Pero lejos estaban De aplicar Esa palabra Dentro de sus corazones Y a veces En nosotros Y es algo Que tiene que suceder En nosotros Juzgamos Lo que vemos Y lejos Está De conocer Lo que hay En el corazón De ese hombre De ese joven O de esa mujer Yo sé Que el pecado Es pecado Y no hay que Adornarlo con nada Pero también Creo que Sobre todo Juicio Prevalecerá La misericordia Va a prevalecer La misericordia Y Dios Está haciendo Que nuestros corazones No tiemblen Ni teman Decir lo que está malo Pero también Seamos hombres Y mujeres Que reconcilian Al hombre Por medio de Jesús Con el Padre Y que a veces Vamos a ver Apariencias Cosas externas Pero no le impongamos No les impongamos Cargas Porque la mesa La mesa del Señor Es para todos Yo no vine a los sanos Dice el Señor Porque ellos no tienen Necesidad de médico Yo vine a los enfermos A los abatidos A los atribulados A los acongojados Para decirles Yo soy tu reposo Porque reposo Es paz Sabes cuantas personas Hay que no concilian El sueño El es el reposo No tenía que ver Con un día Lo que ellos No entendían Lo que los religiosos No entendían A decirle Que no podía sanar En un día sábado No podía enseñar Un día sábado Ellos guardaban Un día Y él se presenta En ese día Y sana Y libera Y consuela Y salva Y ellos Se les produce Una ruptura A decir Como es posible Y él le dice Ustedes no conocen Quien es el reposo Porque el reposo No es un día Yo soy Ese reposo Para la mujer Encorvada Que después de 18 años Solo caminó así Por 18 años Me van a decir Que si yo me encuentro Con ella Que yo soy el reposo El alivio La paz La felicidad No puedo sanarla La ley decía Por eso Él se encuentra Y les deja el mensaje Y les dice No puedo Ser contenido En un odre viejo Con estatutos Que si no cumple El estatuto 4 o 5 Que el hombre escribió No tengo lugar En la Santa Cena Porque soy mamá soltera El estatuto dice Que no te sientes Con los separados A cuantos Les impusieron cargas Pesadas de llevar Que en lugar de acercarlos A Cristo Los condenaron Y los culparon Y hoy están fuera A tan cargas Pesadas Y difíciles De llevar Quiero decirles Que un pastor No se forma En un instituto Teológico No Puedes estudiar Y te va a servir Pero si no tienes Llamado Si no tienes Pasión Si no tienes El llamado El juntar El reunir El guiar Puedo salir Con una credencial Pero no significa Que sea pastor Porque a veces Hay más pastores Y son más pastores Los que no tienen Una credencial Que los que se han ido A graduar En institutos Teológicos No estoy en contra Pero no puedo creer Que si no te No tienes Esa credencial No eres pastor Y tienes frutos Y hay obras Pero el hombre ve Esto ve El ojo ve Y eso juzga Y eso juzga Atan cargas Pesadas Y difíciles De llevar Y las ponen Sobre sus espaldas Y saben lo que hacen Ni un dedo Mueven para ayudarle Ahí los dejaban Los fariseos Ahí dejaban A las viudas Oprimidas A los deudores Oprimidos Una hipocresía Enorme Pero Jesús Se encuentra Con ellos Para no Para rechazarlos Sino para Revelarse A sus vidas Lo mismo Hace con nosotros Cuantas veces Hemos juzgado Cuantas veces Hemos dicho Es que yo pienso Que ella Lo hizo Él lo hizo Ellos fueron No es así Vamos a tener Que aprender A ser una iglesia Que no condena Que no juzga Que no Señala Que tampoco Es todo paz Y amor Porque el que falla El que falla El que peca El que se equivoca No es para Quedar tendido Dios se interesa En decirle Yo soy tu reposo Te ha agobiado La tristeza Te ha agobiado El dolor Yo te voy a dar Descanso Yo te voy a dar Paz Es que importante Es que nuestro Mensaje sea Para los que se ven Diferentes Para los que viven En otra vida Pero agobiados Por el peso De lo que significa Estar sin Cristo Usted y yo Sabemos Lo que es Dormir en paz Y amanecer Confiados Pero hay un montón De gente Que no sabe Lo que es Vivir en paz Y amanecer Confiados No puedo Cerrarles la puerta El hombre Ha impuesto Las cargas Pesadas Que a veces No hemos podido Soportar Lucas Y con esto Termino Capítulo 4 Verso 18 El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Para anunciar El Evangelio No a los santos No a los pulcros A los enfermos A los que pecamos A los que hemos cerrado Al blanco Y que no nos enorgullece Decirlo Sino que nos ha dolido Y hemos buscado A través del arrepentimiento Una nueva oportunidad Pero el mensaje Pero el mensaje No es Imponer una carga Sino que quitar Esa carga Y el nuevo pacto Por medio de la gracia Ha venido a quitar Esa carga Que el hombre Ha impuesto Me ha ungido Para anunciar El Evangelio A los pobres A proclamar Libertad A los cautivos Y la recuperación De la vista A los ciegos Para poner libertad A los oprimidos Y para proclamar El año favorable Del Señor Con esto Está diciendo Él es reposo Él es paz Él es oportunidad Él es Quietud Él es libertad Para todos Los que vengan a Él Y no los que yo clasifico Que pueden O no pueden Acceder a Él ¿Cuántos dicen Amén? Para los judíos Era el día sábado Pero Él era El día de reposo Él era la liberación Para el enfermo Para el cansado Para el endemoniado No pongamos trabas A lo que Dios Quiere hacer Y no dudes De lo que Dios Está haciendo En tu hermano Y en tu hermana Y cuando algo suceda Mantengámonos Como un solo pueblo De recoger A los que caen De fortalecer A los que se cansan De orar Por los débiles De celebrar Las victorias De los valientes Porque hay valientes Porque hay leones Que rugen Porque hay ejércitos Pero todo Se muestra a la luz Cuando algo pasa Si cuando hay crisis Se revela realmente Lo que hay en el corazón Muchas veces decimos Yo te amo Yo te bendigo Pero cuando hay un error Nuestra mirada cambia Y ya no eres el valiente Eres el que pecó Todo eso ha traído Una carga Y yo escogí este mensaje Para decirte Que el es nuestro reposo Que debemos aprender A salir de la religiosidad Del legalismo Del cuestionamiento De indagar cosas De indagar cosas Que nada edifican ¿Quieres conocer A un pastor? Pregúntale de frente Y no indagues Por las vías De internet ¿Quieres saber Cual es la vida De un pastor? Pregúntale de frente Y no pregúntese En secreto Cómo ha sido su vida Creo que el Señor Nos está formando Para ser leales Para tener una iglesia Condones Para ser una iglesia Llena de su Espíritu Santo Pero para lo que está Adentro sea real Y no solo sea Una hipocresía externa Y les decía El Hijo del Hombre Es Señor Del día De reposo Él mismo Les decía Quien era Y hoy Quiero decirte Que Él es tu reposo Si el enemigo Te ha impuesto Una carga Ven donde Él Él te dará Descanso Si estás Preocupado Por mañana Él te va a dar Descanso Porque Él Tiene la provisión Para cada día ¿Qué van a hacer Mis hijos? Dios te dará Sabiduría Y elegirás Bien Porque Dios Te traerá Consejo ¿Qué vestiré? ¿Qué comeré? Tranquilo Si Dios Le da A las aves De los cielos No te dará A ti Que eres Más que un ave De los cielos ¿Qué me voy a poner? No te preocupes Si estás En el tiempo De 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 una apertura Tu calzado Te va a quedar No se te van a hinchar Los pies Y tus ropas Se van a alargar Si es necesario Bueno En otro caso Se van a cortar Pero no te va a faltar Aprendamos a vivir En ese reposo No nos impongamos Cargas entre nosotros Que son difíciles En lugar de ser Un obstáculo En las puertas Para que entren Seamos una iglesia Real y verdadera Que se alegra Con los pecadores Que se arrepienten Seamos una iglesia Que abraza Y no que mutila Seamos una iglesia Que ora Y dice Señor Es tu gracia Es tu poder Es que hace nuevas Todas las cosas Y escogí este verso Para terminar Hace rato Que estoy terminando Ya pero ahora sí Pero es que quiero Regalárselo Porque me pareció Tan hermoso Y esto dice El Señor Porque tú has sido Valuarte Para el desvalido No sé cuántos Se han sentido Desvalidos Ha sido Valuarte Para el desvalido Valuarte Para el necesitado En su angustia Que decían Los religiosos ¿Cómo va a estar Angustiado? ¿Acaso no confía? Bueno Un poquito Después ya ni Nos atrevemos a hablar Cuando nos dicen ¿Usted confía en Dios? Sí Pero hay cosas Que todavía Me Me causan Algo en mi corazón Tú has sido Valuarte Para el desvalido Así que si alguno Se ha sentido Desvalido Dios ha sido Valuarte Para ti Valuarte Para el necesitado En su angustia Que va a aprender A vivir En ese reposo Cada día Tiene su propio afán No te afanes Por el día De mañana También has sido Refugio Contra la tormenta Sombra Contra el calor Pues el aliento De los crueles Es como turdión Contra el muro Si Dios lo hace ¿Por qué yo No lo acepto? Si Él es Valuarte Para el desvalido Para el angustiado Para el afligido Para el oprimido Para el que está En confusión No me vuelva Yo un cruel Que es un bastión De viento En contra de un muro En lugar De rechazarlos Mostrémosles A Cristo Como el reposo Venid a mí Todos Los cargados Fatigados Echen su ansiedad Primera de Pedro Echen su ansiedad Sobre mí Que yo les haré Descansar Póngase de pie Señor Tú nos enseñas Tanto Cierra sus ojos Por favor Y ore conmigo Voy a pedir Que los papás Por mientras Pueden subir Milagros Milagros Tigrera Y Leandro Macías Por favor Puedan subir Para presentarlos Al Señor Ora conmigo Señor Para aquellos Que están Frente a la opresión Les voy a hablar De ti Que tú eres El resposo Que tú eres El descanso Para nuestras almas Que tú nos invitas Y nos dices Que vamos allá Descanso Que tu yugo Es fácil Es decir Este evangelio Es maravilloso No se me ha impuesto Una carga Sino que la salida Para mí Señor De todo peso Que oprime Mi corazón En ti En ti encuentro Mi descanso Él nos llevará A aguas De reposo Necesito Estar En esas Aguas De reposo Porque el buen Pastor Me va a llevar A verdes Pastos Y aguas De reposo Que van a Confortar Mi alma Toda inquietud Le pido por favor Que cierre sus ojitos Toda inquietud Que me perturba Toda intranquilidad Que ha Inquietado Mi corazón Económica Familiar De salud Aprenderé a confiar Aprenderé a permanecer Firme en la roca Porque ahí he hecho mi vida No estoy construyendo en la arena Estoy en la roca Y aunque azoten Los vientos Fuertes Mi casa Vamos a permanecer Todos Firmes En la roca Porque ni lo presente Ni lo porvenir Lo afirmo en mi corazón Me separará Nada Deseo Que nada Me separe Por eso este día Dejo toda ansiedad Todo lo que ha Perturbado Mi paz La de mis hijos La de mi esposo Que me ha llevado A conflictos Te pido perdón Señor Me he inquietado De más No he esperado Me ha sobrepasado Esta situación Pero este día Acepto Tu palabra Que viene para mí No os preocupéis Por vuestra vida Que comeréis O que beberéis Ni por vuestro cuerpo Que vas a vestir No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que la ropa Mirad las aves Del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen en graneros Y sin embargo Vuestro Padre Celestial Las alimenta Y quien de vosotros Por ansioso Que esté Puede añadir Una hora Al curso De la vida Porque os preocupáis Por las ropas Observad Como crecen Los lirios Del campo No trabajan Ni hilan Pero os digo Que ni Salomón En toda su gloria Se vistió Como uno De estos Por tanto No te preocupes Encuentra en él El reposo Que comeré Que beberé Encuentra en él El reposo Con que me vestiré Como pagaré Encuentra en él El reposo Por tanto No os preocupéis Por el día de mañana Porque el día de mañana Se cuidará De sí mismo Bástele a cada día Su propio afán Señor Enséñanos A vivir En ese reposo Que no es ausencia De desafíos Pero es paz Tranquilidad Y libertad Que todos los pensamientos Que los han llevado Cautivos A estar ansiosos A no dormir A peleas continuas A temores Que en esta hora Tu Espíritu Santo Puedas hablarles Y transformarlo En reposo Conocer Quién es El reposo Si temo A la vejez Conocer Que mis días Están en él Y que nada Me faltará Tu palabra dice Aún hasta vuestra vejez Yo seré El mismo Yo os cargaré Yo os llevaré Yo os libraré No os dejaré No os dejaré Calma Que tu libertad Y paz Conociendo el reposo Toda ansiedad Es dejada Toda fatiga Y toda legalidad Todo el legalismo Que me han impuesto Que en lugar De acercarme a Cristo Me han alejado Este día Sé que en ti Tengo oportunidad Y en la mesa Todos somos Iguales Gracias Jesús Gracias Señor Amén Y amén Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiarán Guiará nuestro andar Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos En nuevos comienzos